Una se siente incapaz de poder pasar un tiempo a solas Una se siente rota por dentro Pero rota de verdad Te sentís como que sos la nada La nada, sos nada Fueron años y años de tortura psicológica Escuchar lo inútiles que éramos Nos lo creímos Nos pegaron, nos tiraron al piso Nos golpearon, nos llenaron de moretones Pero esos golpes duelen apenas unos días Los que no se te van nunca de la cabeza Son esas palabras Sos una imbécil Sos una idiota Sin mí no sos nada Vos sola no podés Hagamos visibles Todos esos infiernos que viven tantas mujeres adentro de sus casas La violencia de género es una emergencia Que una no tape a la otra Denuncia No te calles más Caro, perdón No te quiero lastimar y sé que lo estoy haciendo constantemente Prometo que todo va a cambiar De verdad Te pido disculpas desde el fondo de mi corazón Lo que pasó ayer no fue mi intención Sabés que te amo más que a nada en el mundo Nadie te va a amar como yo Quizás había tenido un mal día, no sé No me quiero justificar Sé que te enoja que lo haga Pero entendeme, Caro Sos lo más importante que tengo Sin vos me muero Me muero, ¿lo entendés? Para mí sos todo Y no vas a dejar de serlo nunca Sos mi mujer y de nadie más Por favor, mi vida Te voy a demostrar que voy a cambiar Te lo prometo, esta vez voy a cambiar Perdóname, estoy muy loco con esto del virus Y las pérdidas económicas que estamos sufriendo en la empresa Perdóname Te amo Perdóname 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 Gracias por ver el video 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 Te amo mi amor No me ha gustado No puedo Recuerdo cuando me encontraste en la terraza de la universidad Y lo único que pude Lo atiné a decirte Fue que no me duela Siento que me estrujan el corazón Me abren al medio Mi alma está destrozada Pero que no duela Necesito que no duela Y cuando me respondiste Me gusta Me gusta ver que sigue con lo que tiene Con lo que puede Que no busca más que sanar Me gusta que quiera sonreír Aún cuando las lágrimas Aún cuando las lágrimas la invaden Ella es simplemente una piba Que sin duda Rota sigue igual Rota sigue igual Sabía que un día iban a quererme bien Que cada trompada Cada maltrato Cada insulto Se transformaba en una nueva sacudida Para volver a decir que no Que no a todo aquello que amarra Ahoga Asfixia Sabía que cada nuevo desengaño A mis ilusiones Me iba ubicando en ciertos lugares En los que no quería volver a estar Entregaste tu alma Entregaste tu alma Entregaste tu alma No van a afrontarme más realidades Que no existen Ni van a existir jamás No compro más Me descompone Me da asco No tengo apuro Aunque las marcas Señalen lo contrario Prometo No quiero que me prometas nada Ni que me cuentes cómo va a ser No lo hagas No me digas cuánto o hasta dónde me vas a querer No me digas nada Hace que se note No te apures No te apures No te apures Déjame que me cure Porque una se tiene que curar, carajo No te apures 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 Amén. Amén. Amén.